José Pérez, Secretario de Gobierno de José C. Paz, bueno, otra inauguración de siete hospitales, el tercero ya con un funcionamiento seguramente para muchos vecinos. Sí, la verdad que inaugurar este hospital, Miguel Maca Bulján, en el medio del barrio Soliverde, es un orgullo para todos nosotros. Recién le decía un colega tuyo que pertenecer a un proyecto político que hace este tipo de obras, a uno lo hace sentirse orgulloso. Y le da mucho sentido de pertenencia porque hace realidad el sueño que cuando uno empezó a militar, cuando uno la política la puede tocar con sus propias manos, como este hospital, dice que todos los esfuerzos y todos los sacrificios que uno hace durante tanto tiempo de militancia valgan la pena. Una infraestructura, un sistema de edilicio realmente de primer nivel, ¿no? Para una atención en lugares realmente con tantas carencias como lo tiene este barrio de José C. Paz. Sí, no, Mario siempre cuando encargan este tipo de obras le pone lo mejor, porque la gente se merece lo mejor y en ese sentido estamos tratando de revolucionar el sistema de salud, dándole lo mejor a todos los vecinos de José C. Paz. Pérez, lo paso sintéticamente a pocas horas de una inauguración de una comisaría de la mujer, tan esperada, con un proyecto que había presentado el municipio, se vio reflejado ayer, bueno, y con algunos inconvenientes, algunas silbatinas de militantes hacia funcionarios de Cambiemos que obviamente participaron de esa inauguración. ¿Cómo vio esta cuestión? ¿A qué se atribuye este tipo de silbidos y abucheos para funcionarios provinciales? No, eso es el resultado a un año y medio de implementar políticas que le hacen mal a la gente. Lamentablemente tanto el gobierno nacional y el gobierno provincial durante un año y medio tomaron medidas que le afectaron directamente el bolsillo, no solamente al vecino, sino al militante, al trabajador, al hijo, al tío, al primo, al abuelo. Yo no conozco en la Argentina alguien que me diga quién está mejor. Sí sé quién está mejor, los medios concentrados de comunicación que siguen concentrando, están mejor los que más tienen, están mejor los que hicieron un negocio con el dólar futuro, están mejor los que invierten su plata en las LEVAC y funden el país. Lamentablemente lo que dijo Mario es cierto, están endeudando el país y ojalá la gente tome conciencia en estas elecciones y se dé cuenta que está bien que si hay alguien que robó vaya preso, pero que con eso no oculten toda la incapacidad política que han demostrado durante un año y medio. Y en ese sentido la gente ayer le dijo basta, se cansó, basta de vendernos cosas que no son, esa comisaría es 100% municipal y la verdad que muy bueno, muy contento por la inauguración de la obra, pero bueno, muchas veces las reacciones de los vecinos, de los militantes no se pueden controlar. Pérez, la falta de importantes funcionarios de la provincia en la Comisaría de la Mujer, la inauguración que usted recién marcaba, hoy la ausencia quizás de algunas autoridades provinciales, ¿hay un acercamiento, hay un distanciamiento actual entre provincia y municipio, intendente? Creería que no, nosotros trabajamos y desde el primer momento en que asumió tanto la gobernadora Vidal como el presidente Macri, nosotros tomamos una postura, ustedes son testigos de acompañar la gobernabilidad, de acompañar a la gobernadora, al presidente, pero lamentablemente tengo que decir que cada medida que tomaron han perjudicado a cada uno de los vecinos de José C. Paz y de toda la Argentina. Y si estos continúan así, yo hacía en el discurso, dije, le pido a Dios que ilumine al presidente y a la gobernadora para que empiecen a tomar medidas que favorezcan a la gente, porque si no vamos a terminar muy mal.